bienvenidos a su programa finanzas con humor hoy tenemos invitamos a un profesional del área de los de los repuestos de automóviles el maestro félix muchísimas gracias primero primeramente dándole la gracia a dios por esta entrevista y luego a ustedes por escogerme por esta entrevista bienvenido maestro de la gente de finanzas con humor a nuestra comunidad una explicación de cuál exactamente la naturaleza de su negocio que lo que usted hace usted me quiere que por ahí tiene un lema también cero copias cero reemplazos eso aplica para las mujeres también y no soy el mejor pero el mejor tiene problemas explíquese bien con lo de cero copias cero reemplazos el problema es que los mercedes benz son unos vehículos sumamente muy delicados entonces cuando usted agarra y le pone pieza reemplazo vamos a poner ayer fue este jovencito a mi negocio un famoso un famoso fue un famoso allá y él me dice que los frenos no le están frenando igual el vehículo él compra una mercedes benz 2021 y cuando yo reviso los frenos los frenos se lo pusieron un reemplazo pero pese 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 una persona que tiene una mercedes benz le pone freno de reemplazo carabelita copia eso es cierto talleres la compró y tenía eso eso fue la compró no él me dijo que fue a un sitio ya igual eso fue igual si se lo habían puesto y no eran originales pero espérese de nuevo pero él no estaba y usted le lleva un sitio donde le pusieron copia usted está yendo a un sitio carabelita carabelita entonces qué hace con una mercedes benz mi hermano para qué te no se ve si tú no puedes sostener eso no pero lo sea así quizás él fue a un sitio que él pensaba que era bueno exactamente ese sitio él pensaba que era bueno exacto pero tiene problemas tiene problemas qué porcentaje qué porcentaje de mecánicos ladrones en el país hay hay muchísimos hay no es tu señor claro señores bueno resaltar que estamos en toda la área estamos hay serio y hay hay serio y hay irresponsables es bueno resaltar juan carlo que estamos hablando de jay juan el artículo vano más pegado del momento jay juan entonces perdón perdón usted está diciendo que ese artista jay juan le pone freno carabelita su vehículo no 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 le pusieron freno dios no 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 vamos a hablar con responsabilidad no vamos a hablar con responsabilidad yo se lo puse originales a él sí pero él le pone freno carabelita su vehículo no 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 si tú tienes una mercedes mi hermano para qué le pones freno carabelita mi hermano lo estafaron en un sitio que él fue no viejo en cuánto salió ese arreglo en cuánto salió ese arreglo las cuatro bandas de freno salieron treinta y cuatro treinta mil pesos está bien dejó propina él o gritó pidió rebaja le dio propina a los muchachos está bien bueno y una pregunta quedó muy encantado con el servicio qué tan cierto es que de cada diez mecánicos nueve son ladrones sí nueve y medio según la estadística el problema que hay mucho truco con esto tú lo llevas por una cosa y después de que te le hacen algo eso es cierto hay mecánicos que tú lo llevas por freno y te le pichan una cosa para que tú tengas que volver a las dos semanas no 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 que tiran puntillas frente al negocio para que le pichen goma para que se metan para allá pasa es que la mecánica es muy compleja y como yo digo la mecánica no da dos y dos la mecánica no da dos y tú puedes llevar un vehículo para cambiarle la bujía cuando tú estás desmontando esa bujía se puede partir una ya la cosa se complicó pero ya es culpa tuya no no es culpa de uno esa esa bujía estaban soldadas entonces si el cliente no tiene conciencia te hace un lío mi vehículo fue por bujía pero aquí había una bujía que estaba soldada y se partió al sacar por qué llevar un vehículo a tu taller y no llevarlo a la casa bueno concesionario bueno el problema es lo siguiente vamos por no voy a mentir una nombre la casa hay ciertas casas que no reciben vehículos versión americana a cierto o que fueron importados usados importados usados y bueno versión americana si no ellos no lo vendieron no te lo no te le dan mantenimiento pero vamos a hablar también con la verdad todo el mundo sabe cuál es la casa de la mercedes y también todos los que conocemos personas que tienen esos vehículos sabemos que hay un tema de retraso de pieza fácilmente el vehículo te puede durar dos y tres meses esperando una pieza básica esa es la queja que yo siempre he escuchado de ese esa casa en particular que fácilmente puede durar tres y cuatro meses esperando una pieza que debería de verla en cantidad porque son piezas que comúnmente se daña el audi también hacen en la gente de audi en ese en ese caso por ejemplo obviamente la gente prefiere ir donde ti que es donde ellos por ejemplo usted lleva un un mercedes ben a la casa para darle mantenimiento y cuando viene a ver dura dos o tres días usted va a mi taller y yo le voy a dar le voy a brindar el mismo servicio que le va a dar a la casa en 24 horas no que 24 horas en menos dos horas o en una hora dependiendo cómo tengo el flujo de vehículos hermano usted sabe que todo emprendedor tiene una historia de éxito detrás a mí me gustaría que usted brevemente nos explique cómo usted inició en este tipo de de negocio antes de de emprender su propio no espérate y también que nos cuente cuánta cosa de cuántos repuestos falsificados tú tuviste que vender para ahora claro y la verdad yo voy a decir la verdad como yo empecé cómo inicia usted bueno yo empiezo bueno te voy a decir de 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 cero de de robando retrovisor por ejemplo de retrovisores robados que es diferente pero no sabía primeramente nunca me gustó la escuela ay nunca me gustó la escuela lo cual no es el mensaje de finanzas no 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 pero de la verdad yo vine a ver si lo que no me gustó la escuela mi mamá una mujer sabia ya yo tengo ocho años yo andaba limpiando zapatos porque tenía que ir a la escuela y a veces no había para desayunar y los amiguitos míos de la escuela yo veía que llevaban dinero y como que ustedes son ricos nosotros tenemos limpia botas y salimos a limpiar bueno pues yo me preparé mi limpia botas salí a limpiar con ellos ya mi mamá ve que a los 12 años dice yo tengo que buscarle algo que hace este muchacho porque yo no quiero que él siga así habló con un señor que tenía un taller eh certificado por la mercedes ben se llamaba moisés valga que murió eso fueron en los ochenta la madre en este país habían dos talleres de mercedes ben que era autosama y moisés valga que salió de autosama pero ya moisés valga estaba certificado por la mercedes ben entonces el señor es no está certificado por la mercedes ben no yo no estoy certificado pero he hecho curso pero si tú eres un pirata no 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 tú eres un delincuente aquí hay muy poca gente que son certificados por la mercedes ben usted me está entendiendo he hecho curso fuera del país en miami en la mercedes ben he cogido pero no me he hecho no estoy certificado ok pero la experiencia te ha dado quizá más más valor que un certificado porque es un certificado no pero también hay que ver qué trabas y cuál es el motivo por el cual él no ha sido certificado porque también sabemos que las casas son celosas tú sabes entonces ya a los 12 años mi mamá me entra el taller de mercedes ben el cual ahí duró como 12 años trabajando ahí desde los 12 desde los 12 hasta los 24 diablo yo no tuve infancia wow todo fue ahí dentro de ese taller usted no anduvo en bicicleta no jugó jaque yungas bueno a veces pero gracias a dios eso me combino maestro y una pregunta usted cree que yo le doy gracias a dios porque todos mis compañeros de ese entorno o estaban en el lugar o están presos amén entonces yo decía que a mí no me querían porque me que mi tía y mi mamá no me querían porque me tenían metido en ese taller queriendo y en ese tiempo si un vecino me veía como a dos esquinas de mi casa me mandaban a palo limpio a correazo limpio porque mi mamá era muy recta en ese tiempo cualquier vecino te podía caer a chancletazo o a correazo y porque queriendo era queriendo era que estaba tu mamá poniéndote pero claro ya adulto yo me doy cuenta que que valió la pena todo eso y todo eso está aquí porque en el momento no lo valora pero después que usted hace adulto tú reconoce todo eso maestro y una pregunta con respecto a la certificación antes de pasar a otro tema usted cree que el motivo de la de la no certificación por parte de de la casa tiene que ver con el lugar donde está su su taller no para certificación tiene que mandarte autosama autosama tiene que mandarte a hacer el curso allá o sea y si pasa los exámenes porque han ido mucho y no no son buen hotel no le ha interesado tiene miedo no 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 yo he ido no directamente a la mercedes pero si hecho curso en miami ok pero porque no ha ido con autosama por ejemplo porque yo no he trabajado allá en autosama ok entonces porque sale del taller y que cuando ya usted decide emprender no la vida mía fue una vida loca la vida mía fue una vida loca porque yo cuando salgo del taller ya con mi preparación en ese tiempo no había mucho mercedes ben claro eran familias distinguidas que tenían esos mercedes ben iban a sitio específico yo recuerdo que cuando yo estaba estaba donde valga la gente que iban allá era la gente de induban había la fábrica de galletica lamabrano todas esas compañías grandes las que tenían mercedes ben clases media era muy pocas que tenían mercedes ben en ese tiempo ya después de ahí en los 90 salgo a trabajar para la 27 en la 27 le trabajé a todos esos dealers porque me mantenía trabajando de dillen en dillen ok todos esos dillen grandes cesar motor la dimendi motor todos esos dillen le trabajaba yo y cuando tú te cansaste desempleado y dijiste ya se acabó hasta aquí llegué no ya esto hace como 10 años ok el último trabajo el último trabajo que yo trabajé fue con el señor miguel martínez luxury auto eso era un dealer que estaba en la 27 27 27 con tiradentes ya no está ya él se retiró de su negocio y le agradezco mucho a él porque con él volví y cogí el auge de mercedes ben ok cuando ya yo estaba medio bregando con todo volví de nuevo a trabajar con mercedes ben entonces ahí fue que ahí fue que usted comenzó a robar clientes para yo fui allá hacerle un trabajo el señor le encantó como yo le trabajé y me dijo mira yo te buscaba un mecánico así como tú que tú te quedé aquí trabajando y me quedé trabajando le resolvi uno cuántos problemas de unos vehículos el problema es oye cómo viene el éxito mío hace 10 años 12 años atrás nadie bregaba con internet ningún mecánico bregaba con internet los mecánicos tenían no tenían ese conocimiento yo mismo no lo tenía yo no tenía ese conocimiento al yo trabajar con miguel martínez miguel es un hombre totalmente tacaño tacaño y le busca la vuelta a las cosas en ese tiempo todos los vehículos vinieron con sistema neumática con suspensión neumática que secan sí 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 entonces yo empecé a trabajar resolviéndole eso y los amontiguadores en ese tiempo un amontiguador de una land rover costaban carísima macran robert entonces él como tenía conocimiento del internet y eso él pedía su pieza en el baile piezas en plazo en plazo que se podían reparar entonces pero mira él me decía mira a ver si mira eso lo venden ahí mira a ver qué podemos hacer entonces él comenzó a pedir su pieza yo comencé a observar porque yo siempre aprendí mirando y aprendí con él y comenzamos a pedir las piezas y yo comencé a reparar las suspensiones de aire el único en este país que comenzó a reparar las suspensiones de aire fui yo gracias a miguel martínez por el internet claro entonces comencé a buscar varios tutoriales cómo se reparaban y aprendí y me di fuerte reparando las suspensiones cuando ya estoy donde miguel tuvimos un inconveniente con miguel ya miguel me dice ya yo no necesito tu servicio porque yo tengo todo el conocimiento claro y él no tenía otro que fuera especialista como tú ya entonces digo que yo voy a hacer ya tengo tengo buen dinero ganado tengo buen dinero yo voy a emprender mi propio negocio con esto de sus pensiones porque tú no lo arregla nadie y yo aprendí a arreglar esto le explico a la esposa mía busqué un callejoncito por allá por la 20 pagando cuatro mil pesos mensuales por donde llevan los retrovisores cuando lo roban y yo lo usé un negocito en un callejoncito que un día de estos voy a hacer un vídeo para subirlo con cuánto emprendió para que siga ahí el capital suyo para emprender cuánto era yo tenía yo le cogí en ese tiempo yo le cogí eh ciento cincuenta mil pesos el popular prestado prestado pero usted dijo que tenía su 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 dinero también ahorra sí sí yo tenía hace 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 pero que yo el dinero me entraba por aquí se iba por ahí ok eso me pasa a mí entonces le dijo cogió para la 20 un callejoncito cuatro mil pesos mensual cuatro mil pesos mensual comencé con el hijo mío y un sobrino de la esposa mía comenzamos a ordenar la pieza y la pieza vinieron llegando y la voz se regó y todos los talleres de este país iban donde mí para que yo le reparara las suspensiones porque salían muy caras ok y tú le tiraste a par de clientes de allá de donde martín y le dijiste miren emprendí me fui para tal sitio para hacerse por allá exacto ellos fueron entonces yo compraba una suspensión en ese tiempo yo compraba una suspensión en cien dólares y la vendía en un dígalo dígalo la verdad yo compraba una suspensión en cien dólares y la vendía en quinientos dólares tíache no pero tú estabas atracando no porque cuentan mil en mi conocimiento sí pero que eso es demasiado claro y cuánto le costaba en la casa muchísimo más de ahí mil quinientos cien dólares si tú le sacabas acá la suspensión cuatrocientos dólares que te va a caer bueno el taller Juan Carlos apoya a eso me iba por aquí le digo a la mujer mía ven sal de la casa que tú te vas a encargar de este negocio de administrar tú vas a administrar todo y te ven para acá administra el dinero porque las otras se están quedando con el dinero de él sí bueno las otras te están chupando la sangre si tú no te cuidas entre a mi esposa el negocio la que es mi esposa hoy en día desde cero empezamos ella se encargó de la finanza todo porque yo estaba joseando en la calle yo no puedo llevar todo y le voy a ser sincero cuando mi esposa le digo yo a mi esposa cómo estábamos de dinero vi el préstamo me dice ella ya ese préstamo se pagó eso fue nosotros como con un año y cinco meses y le pregunto yo y como cuánto nosotros tenemos en el banco bueno en el banco hay siete millones de pesos ay Juan Carlos ay Juan Carlos ay Juan Carlos lo importante pero en el momento que él estaba enfocado en su trabajo y ni se enteró o sea la mujer saltó el préstamo hasta el sol de hoy yo soy así mismo lo importante es tener una buena mujer al lado y siempre lo decimos aquí mira Juan Carlos tú hubieras perdido siete millones y pico ¿cómo en qué tiempo? más o menos ¿en qué tiempo? como en un año y algo un año y cuatro meses por ahí y si tú claro si tú tienes el cálculo perfectamente porque ¿en cuánto tiempo tú reparabas una suspensión? ¿en cuánto tiempo te tomabas? no eso yo lo reparaba como en dos horas o menos de una hora fácil cálculate que él cuatro o cinco al día y todos los vehículos hasta de la casa me mandaban Land Rover Mercedes la Mercedes me mandaba amontiguadores para que yo lo reparaba porque era muy escaso en ese tiempo ¿cuánto tú le cobraba a la Mercedes? no yo le cobraba normal yo me ganaba igual que la todos los mecánicos de Land Rover me mandaban los amontiguadores y yo se los reparaba vale la pena buscar una Mercedes en estos tiempos porque yo he visto por ejemplo yo tengo una Mercedes de una guagua que me la regaló el canal que cuando ese guagua salió se estaba hablando de tres millones el canal no el señor Gómez Díguez el señor Juan Ramón Gómez Díguez claro que sí siempre agradecido con papá mi papá artístico ¿qué vehículo es el modelo? él es es vieja es de un 12 está autorizado una yipeta una yipeta una ML tiene que ser no tiene como 360 360 o así sí pero tiene que ser una ML esa yipeta esa yipeta ¿de cuántos cilindros es? de 6 de 6 el mejor vehículo es ese uno de los mejores vehículos porque ese motor salió buenísimo porque no es turbo es apirado ya todos los motores turbo hoy en día pero tan barata entonces ¿de qué vale la pena? un vehículo grandísimo le meten un motorcito pequeño turbo pero tiene mucha potencia entonces eso es lo que hace que los ve forzados trabajan forzados trabajan maestro una pregunta maestro ¿su esposa sabe cuánto le costó ese reloj a usted? claro eso me lo regaló ella ¡ah! ¡móncale! ha tenido suerte ella me mantiene así bonito hermoso para ella ok una pregunta maestro ¿cuál es el vehículo de más alta gama que a ti te ha tocado reparar en los últimos años? en los últimos tiempos me ha tocado una a lo que tiene una una Maybach una Maybach sí de un pelotero del tsunami ok Carlos Martínez ¿qué le había pasado? no mantenimiento banda de frenos ¿se daña la Maybach? se dañan claro se dañan y la Yiguán me llega muchísima Yiguán la Yiguán entonces 7 millones de pesos ¿se queda ahí en ese callejóncito en la 20 o se mueve rapidísimo? ya no movemos digo yo vieja yo tengo que moverme de aquí y vamos para un sitio mejor entonces hay un repuesto grandísimo digo yo me lo voy a poner al lado a este repuesto y por suerte encontré un local al lado del repuesto grande porque a mí nadie me conoce a nivel de repuesto ley de atracción ahora a mí lo que me conocían era suspensión si ustedes se van yo empiezo con Feli suspensión porque ese era mi norte pero la habilidad de mía de mecánica me ayudaron mucho porque combiné repuesto y mecánica usted era bilingüe en cuanto a hierro ajá sí usted te fuiste repuesto o sea ¿tú tienes hijos? sí seis hijos ¿varones? un solo varón ¡guau! ¡guau! el que Dios no se equivoca cuadrato ¿y ese está en el negocio? no ese no tiene está trabajando mecánica se fue a Estados Unidos ah pero está en mecánica sí está allá ¿y a las hembra ¿alguna le gusta la mecánica? no hay una que se pone a hacer video pero las otras están en el área administrativa con la mamá ayudándole y así ¿usted sabía que los nueros suyos es que van a heredar su negocio? sí así mismo es por eso yo le digo a la mujer mía esto cuento hay que acabar así piensa Pautos no dejo nada no dejo nada vámonoslo a gozar nosotros nos vamos para Miami nos vamos para esto nos vamos para aquello ya hoy tenemos un viaje para Nueva York ahora con la familia entera nos vamos ¿y los nueros? ¿y se lleva a los nueros? no, no hay nueros todavía no tenemos nietos tengo oportunidad mi esposa fue una mujer muy con los hijos siempre se le hablaba a las hembras mucho cuidado ¿qué edad tienen las hembras? ya están pasando de 20 ¿y los suegros? ¿usted camina con los suegros? es que no hay suegros los hijos míos no, no, no los padres de su esposa a los suegros ¿usted le brega a ellos? claro ¿usted camina? mi esposa es que se maneja con todo eso en algún momento yo le digo a mi esposa mira, yo no tengo ni papá ni mamá tú tienes una bendición tú tienes tu papá y tu mamá con la única gente que tú tienes que cumplir es con esos viejos dale todo lo que tú si tú tienes que regalarle el taller regálaselo pero a las hijas no a las hijas que tú te van a faltar después tú quedas como con un vacío coño, pues yo debía hacer esto yo debía hacer aquello en tus posibilidades porque tampoco puede porque a veces cuando uno tiene su par de pesos ya la gente quiere que que uno resuelva todo maestro, ¿y por hoy usted se ensucia la mano en su taller? no, ya yo no yo lo pedí fue el taller mira que mano malicia yo tengo como ocho mecánicos que trabajan excelentes muchachos jovencitos todos usted sabe que usted decía un tema muy importante y es que una de las mejores inversiones que puede hacer un ser humano es en sus padres en la familia, claro en darle calidad de vida a sus padres en cuidar de sus padres ¿por qué es una inversión? porque eso te la cobra futuro exacto y la persona como dice su caso mi caso que mis padres no están vivos esa satisfacción que queda de ese trato eso es como uno se manejó y se comportó y el comportamiento que uno tuvo con sus padres después que ellos fallecen que es la ley de la vida le queda a usted esa satisfacción y que si no lo hizo no hay manera de usted poder darle el tiempo hacia atrás y poder compensar eso por eso yo siempre lo digo una de las cosas que a mí más satisfacción me da hoy que no tengo mi padre vivo fue el trato que yo y mis hermanos le dimos a nuestros padres que le dimos todo lo máximo y cuando llega esa ley de la vida ellos partir pues eso es algo que a uno le queda y eso y ahí yo estoy totalmente de acuerdo con usted tú sabes que precisamente yo estoy viendo un documental que se llama Blue Zones o sea las zonas azules que lo empecé a ver en el vuelo de Nueva York para acá y precisamente es un estudio de 20 años de las zonas que se llaman zonas azules donde la gente dura más tiempo dura 100 años 102 103 106 años y uno de los factores comunes comunes entre todas esas zonas azules era el trato que se le daba al mayor en todas esas zonas azules las familias no lo ponían en hogares no los dejaban vivir solos todos esos viejitos vivían en la casa con su familia o si no vivían con la familia se le visitaba se tomaba turno para visitarlo y tenían el cerebro y el corazón del viejito constantemente en trabajo y te estoy hablando de una eliminación casi total de la demencia senil incluso en estas zonas azules hay personas de 98 años 102 años hablando a cámara que tú dices imposible que esté tan lúcido y era precisamente eso tenía mucho que ver con el amor con la familia con la longevidad así que muy bien hecho ¿qué es lo peor que le ha pasado en ese taller? una pérdida tremenda mira dañó un carro lo fundí sin querer una juntación un fuego gracias a Dios no me ha pasado nada dos queridas que se le juntaron dos queridas que llegaron allá y dijeron accidente los muchachos llevando carro para el lavadero a veces viene un motorista y te lleva un retrovisor cosas que pasan eso pasa muchas veces uno se pone a desarmar un vehículo y en la desarmadera se parte un tornillo ya el cliente viene virado que necesita su vehículo pues en los talleres siempre pasa hay dificultades eso es algo ¿cómo se llama esa Mercedes? ¿qué cuadrada? que está muy de moda la J-Wagon la J-Wagon ok tú sabes que el otro día hablábamos yo no sé si era aquí que estábamos hablando que la gente decía que cuál era el asunto con esa jipeta porque realmente no era la jipeta más bonita pero tampoco era como la mejor para manejarla ni nada no tiene nada de confort no tiene gusto o sea eso es por moda a mí no me gusta si me la regalan la vendo eso estaban diciendo que era tan mala de manejar no tiene confort porque es un vehículo de Montejo y eso pero yo digo que hasta en eso los artistas urbanos hacen famosa la cosa porque en todas las canciones urbanas hablan de la J-Wagon primero comenzaron en Puerto Rico con eso con la cuadrada lo que pasa que está de moda los Mercedes Benz y la gente ¿cuánto cuesta esa? esa esa tiene que estar en 300 por ahí 200 mil dólares nueva nueva tiene que estar por 400 ¿400 mil dólares? o 3 y pico sí pero está por los 300 200 y pico largo ¿un apartamento de 3 habitaciones en una torre? sí increíble no pero estamos nosotros lo que vivimos en un barrio sabemos no perdóname y lo grande no es eso el animal lo grande las personas que tienen ese vehículo no tienen el apartamento no la mayoría solo grande yo me imagino que tú le pones la nalga a ese carro ¿cuánto tú le pierdes? en el momento que te sentaste en ese carro nuevo ¿tú le perdiste cuánto? se pierde un 20 un 25% un 25% de 300 y pico no no señores pero mira yo le pongo yo le pongo a un carro que esos son sueños que la gente quiere sí señor cada quien tiene su gusto cada quien tiene su gusto en el barrio me está dando algo ¿qué es? yo le compré a la esposa mía una gele cupé ¿cómo? 23 te voy a regalar eso mami cómpratela ¿cuánto costó? 130 130 no fue nueva de paquete pero fue usada ¿se la merece? 2021 no esa se la merece se merece doji ¿y la suya cuál es? no yo tengo una guaguita vieja sí yo ando en cualquier cosa yo no ¿cuál vieja? y eso no impacta la imagen de su taller usted andará en cualquier vehículo yo tengo una Mercedes una ML de la que tiene Fautomata claro ¿cuánta bien? yo tengo de esa 2012 ¿y no se te daña? no se me daña ¿por qué disrupción? pero los domingos disfrutamos entonces maestro usted está diciendo que el señor Juan Ramón Gómez Díaz le regaló cualquier vehículo Fautomata no 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 le regaló un vehículo bien le regaló el mejor ese es uno de los vehículos que más duración tiene y que menos problemas da ah pues con cuela el empleado que más duró en telemicro y aparte también hay que tomar en cuenta que Fautomata nuevo no 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 está nuevo le voy a decir algo ya los vehículos no son hechos como 10 años atrás es verdad ¿qué es lo que pasa ahora con estos vehículos chinos que están tirando que tienen toda la tecnología cálmate que andamos en un vehículo chino y estamos contentos la China cogió el mercado de todos esos vehículos sí verdad entonces los vehículos son más livianos más tecnología más tecnología y son menos duraderas Lidl en el barrio no me digas en el barrio ahora mismo yo tengo una guagua con 30 mil millas y ya hay que cambiar los dos motivadores de atrás pues están golpeando o sea no están haciendo la pieza como antes duradera mire Lidl en el barrio se está dando algo que lo están llenando de talleres y los vecinos están quejando porque eso está provocando de que no haya parqueo que los talleres se apoderan de la calle completa usted también como que usted piensa de ese tema de ese tema que tiene que haber regulaciones tiene que haber regulaciones porque ya cualquier gente te parquea un vehículo frente a tu casa y destruyendo la marquesina y eso ha traído muchos problemas pero también ¿sabes qué pasa? Chulo wey lo que pasa es que usualmente este tipo de negocios los están poniendo en zonas residenciales pero cada negocio tiene una capacidad de vehículo que tiene permitida dependiendo de la naturaleza de su negocio en el caso de él él es un taller se supone que él va a tener un pasar que fluctúa entre 3, 4, 5 vehículos por día es el problema que reciben más de ahí se reciben más de ahí no dicen que no ellos no dicen que no ellos cogen vehículo y cogen vehículo y cogen vehículo y buscan parqueo el problema está en que están en una zona residencial porque fuera en otro sitio o sea mi mamá y papá viven en un cul de sac y nosotros teníamos en la esquina un salón de belleza ese salón de belleza lo que tenía era dos sillas era un saloncito pequeñito boutique sin embargo yo no sé de dónde salían ocho mujeres nueve mujeres parqueando los carros afuera pero no van a secarte ahora veste y vuelve nueve carros que querían meterse para la calle donde estaba la casa de mi mamá y papá ahora tenemos ahora por regulación se permitió tener un negocio pero ese negocio no recibe clientes ese negocio es solamente de despacho entonces ahí nada más pueden entrar dos huevuitas de despacho al día sacan la mercancía y se la llevan ¿es verdad que ustedes tienen un truco cuando uno lleva el vehículo que lo abren y sacan una pieza ahí para que uno no se pueda llevar el vehículo hasta que usted no lo termine de arreglar porque yo veo todos los vehículos con la capota abierta todo abierto pero nada más están trabajando en uno entonces cuando usted ve que el vehículo suyo lo tiene la boca abierta tú dices concho todavía no está todavía no está porque no te lo puede llevar ya no se usa eso eso no se usa tú has tenido que retener el vehículo si no me pagan claro o sea para tú darle el vehículo que se lo lleve tiene que saldar la totalidad yo estoy así hoy en día el que no me salda yo no le entrego ¿ha tenido mucho problema yo tengo más de 3 millones de pesos en la calle? ¿tiene mucho problema con los cobros? no, no, no pero tiene 3 millones de pesos en la calle antes sí de antes de tener esa cosa antes sí ya yo no entrego vehículos si no me depositan si no hay pago ok hermano cuénteme ahora mismo tú al mente pues yo soy muy cosa con la gente cuando a mí cualquiera me da cotorra cotorra ay tengo la niña enferma pero tengo una secretaria allá que se llama Juana que es empoderado me dice mira eso no se va a entregar mujer que se llama y me voy de ahí me voy de ahí artista urbano artista urbano que ha pasado por ahí con una mercedes y tiene una deuda pendiente no, no, no ninguno ¿seguro? ninguno de los urbanos que tú has recibido ¿cuál te cae mejor? ¿cuál fue más gente contigo? el joven que estaba allá Chimbala ha pasado por allá Chimbala un personaje sí, Chimbala paga un muy pagador Chimbala J1 Bulín no, Bulín no ha pasado por allá ¿cuántos empleados tiene actualmente? empleados ¿por cuánto anda la nómina? ¿por cuánto anda? ¿cómo se llama? el otro urbano este que que le quitaron la guagua le quitaron la guagua ¿hunguito? no, no, hunguito no Rochi es que hay muchos que le han quitado la guagua bueno, se me fue el nombre ¿cómo es? un chiquito el que ha venido mucho aquí a los foques el que cantó el que ha grabado ¿Tontón 80? no, no, no ese no ¿que ha grabado con quién? pero Tontón tiene una Mercedes Tontón ha tenido varios vehículos sí viene aquí a los foques ay, mío ¿quién será? ah, el del cabello de colores sí, que usa uno cabello de colores ah, Cherry Scon Cherry Scon Cherry el chiquito que viene aquí no, el otro que es medio acelerado que fuma mucho no puede ser Rochi porque Rochi tiene su dinero no, hombre, de él por Dios después que me dio el cover y las cosas se me van ¿qué tema canta? ¿qué tema canta? usted no puede ir con tu corea a un tema y usted escucha de en voz el desacato de colar que él lo hizo junto con Yomel el Meloso el Meloso ay, Yomel que la ha pasado por allá y antes yo le arreglaba a los vehículos a todos esos merengueros casi Sergio Vargas yo le arreglé no hay vida no hay vida pero en su tiempo cuando ellos estaban en su tiempo tacaño Sergio Vargas en Orlando le arreglé mucho lo ve el vehículo tacaño Sergio Vargas no pero es lo que él responda señores Wilfrido Vargas le arreglaba el vehículo Sergio Vargas que no da propina dice no, Sergio Vargas es heavy no camina Sergio en ese tiempo él iba allá donde un señor que tenía un dealer se llamaba Elia Motor de los pioneros de dealer él no quiere quedar mal con lo que él no quiere quedar mal y de pintura ¿ustedes no lo tienen en el taller o empapelan de todas nuevas técnicas de empapelar nosotros tenemos un muchacho que le mandamos los trabajos ¿es que empapelan? de pintura de pintura próximamente estoy en negociaciones para poner un centro de servicio en la 27 con tiradento si se me dan esos negocios ¿ahí mismo donde tú empezaste con Martínez? cerca de Martínez muy bien excelente eso es importante para que dejes alcanzar ese barrio donde tú estás ya con tu escuadro parqueado allá afuera usador porque ese no se puede quitar ese es una sucursal o sea usted piensa seguir poniendo esos sobros a los vecinos porque ahí no se va a llenar porque no se va a llenar porque eso es algo para recibir vehículos nuevos por ahí y los nuevos se van de una vez ya para desalmar vehículos se mandan para para el otro para el otro entonces cuéntame a la gente cómo se puede comunicar contigo dónde está ubicado tu taller nosotros estamos Seibo con Mauricio Valle repuesto y servicio feliz y estamos en la Tunti antes de llegar la Juan Erazo con el repuesto eso es Villa Villa Juana Villa Juana y están en redes sociales si estamos en las redes sociales como arroba 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 punto com felipiña es el ahora se le pone se pone ahí maestro Feli gracias por venir al programa le deseamos éxitos y que pueda seguir tirando hacia adelante y repuesto y servicio Feli nos encuentra por aquí por Instagram nosotros hemos pedido a la última persona que traiga una muestra de arte un vehículo una pieza los emprendedores que vienen aquí siempre nos traen un regalo ustedes no nos traen una jipeta una mercedes una bomba super aunque fue un pedazo de subvención si tienes mercedes ven para hacer por allá para mandarle a su mantenimiento con un 50% pero cuando tengamos mercedes uno de los muchachos que me trajo aquí para el mantenimiento allá si que mercedes boni tiene el productor todos mercedes nosotros no llegamos ahí todos se lo enseñan digo sálgame de la oficina venga porque a mí me gusta que los clientes vean lo que se le está haciendo a su vehículo mire su aceite que se le va a echar mire sus filtros que son originales filtros de aire filtros de motor hay muchos talleres que no quieren que los clientes pasen a ver a mí me gusta que los clientes vean lo que uno está haciendo con su vehículo excelente mucho éxito maestro señores nos vemos en la próxima entrega de su programa finanzas con humor listo